¿Compró por el Bookers? Sí, sí. Reservamos las entradas con Bookers y la verdad es que esto es una experiencia única que recomiendo a todo el mundo porque es realmente increíble. Sin temor, todo tranquilo y bárbaro, bárbaro. Yo estoy achando maravilloso que todo el mundo tiene que venir para el Carnaval del Río que es inesquecível. ¡Ven para el Carnaval del Río! ¡Ven! ¡Ven!